En lo que queríamos que sucediera, en la idea del proyecto, entornos bellos, nuevas plazas, nuevos espacios, la restauración de los espacios que había para que los caborrojeños y los que visitan Boquerón de todas partes de la isla del mundo encuentren un entorno más agradable. Dios, en la naturaleza, nos regaló una vista extraordinaria. Faltaba que lo que nos tocaba hacer a nosotros fuera también extraordinario. Que encontráramos un lugar bello no solamente cuando miramos el mar, sino cuando miramos desde el mar. Que encontráramos un lugar bello cuando estamos caminando en la playa, pero cuando estamos caminando en la calle. De eso es de lo que se trata. El Nacen en el 2012. ¿De verdad? Vamos a tomar una foto. ¿Ves a cariño? Sí, sí. Coraje. Que tengas a callar. Cuídate, que Dios te bendiga y todo el santo te proteja. ¿Vos bien? ¿Vos bien? ¿Vos bien? ¿Vos bien? Ay, los de fotos. Usted se quejó. Aquí estoy. ¿Vos? Ay, ave María.